¿Qué placer recibir en los estudios de Mega News y Mega TV al oficial de la Patrulla de Carreteras, excomisionado también de la ciudad de Miami, Joe Sánchez? Quiero decir en la parte de Patrulla de Carreteras que ha tomado una licencia, porque después de su larga y meritoria carrera como servidor público, actualmente es también uno de los candidatos a la nueva posición de sheriff del condado Miami-Dade. Su campaña es considerada entre las que mejores financiamiento ha conseguido para optar por esta posición. Un placer saludarte nuevamente y bienvenido, Joe. Gracias, gracias. ¿Cómo te ha ido? Todo bien. Gracias a Dios, todo bien. ¿Por qué decides lanzarte a la campaña por esta posición que por más de 50 años no existe en el condado Miami-Dade? Por el gran cariño y amor que le tengo a esta comunidad, que nos ha dado nosotros tanta oportunidad por la experiencia que tengo, no solamente policiaca, pero legislativa. Y de verdad que veo lo que está sucediendo no solamente en nuestro condado, pero también alrededor de los Estados Unidos, donde de verdad se le ha perdido el respeto a la ley y a la orden. Y yo tengo la calificación y tengo la experiencia para llevar el condado a un punto donde hay seguridad, que las personas se sientan con seguridad y haya ley y orden. Recogiendo un poco de la historia y de la experiencia de Joe, 36 años en la policía, incluida la patrulla de carreteras, incluso en el equipo especializado de respuesta rápida, el SWATIN, pero también fuiste presidente de la asociación de policías, del sindicato de policías. Eso lógicamente tiene un punto extra porque es la negociación de los contratos. Y te voy a decir, de todos los candidatos, yo soy el único candidato que tiene la experiencia de negociar contratos en los dos lados. Uno como presidente del sindicato, representando a los oficiales y el departamento, y el otro como comisionado de la ciudad de Miami, administrativo, negociando para lo que es el gobierno local. Así que tengo esa gran experiencia que ninguno tiene, y es algo que Aguacir tiene que hacer cada cierto tiempo, negociar un contrato con los sindicatos. Algo que tiene que tener de experiencia. Yo recuerdo en lo personal, estábamos aquí transmitiendo en Mega TV, el 11 de julio del 2021, las protestas espontáneas de la gente en Cuba, pero que tuvieron una réplica en la ciudad de Miami, y cientos y cientos de cubanos salieron y se tomaron incluso, se digo, se tomaron pacíficamente, esas imágenes son de nuestra transmisión de Mega TV. Usted recibe una llamada, porque por horas le estaban pidiendo a la comunidad cubana que no fueran a meterse en un problema legal y lo demás, porque estaban interfiriendo en una carretera. Una carretera principal, un gran peligro, bloqueando el tráfico, personas que tenían que ir a su hogar, personas que tenían que ir al hospital, y me llama la gobernadora y me dice, Joe, dale para allá, porque la policía le ha dado media hora antes que empiecen a tirar gas. Gas pimienta y a sacarlo, y había niños y personas adultas. Yo estaba en la casa, me puse una camisa y fui para allá, y lo bueno de esto es que Joe Sánchez siempre ha estado presente en todos los momentos difíciles de esta comunidad, desde Andrew, hasta el colapso del puente de FIU, el colapso del condominio, pero esto fue una situación donde yo fui, me enfrenté con las personas, me entienden a mí como una persona que tiene la confianza del pueblo en esta comunidad, pude hablar con ellos y explicarles que la situación no era correcta, que eso es lo que quería el régimen, que sucediera con una confrontación entre la policía estatal y ellos, que el único que iban a ganar ahí era el régimen cubano. El régimen cubano. Y gracias a esa situación, en menos de 25 minutos, limpiamos el espregüe y ustedes fueron testigos. Fuimos testigos de ellos. No es un endoso político, ni mucho menos, pero eso demostró liderazgo, porque incluso aquí nosotros, transmitiendo en cámara, sentíamos la tensión que se vivía allí y que pudiera terminar de una manera peligrosa. Las encuestas, ¿ya hay encuestas? Porque hay más de 12 candidatos y candidatas. Sí, hay una encuesta que me enseñan a mí una ventaja en esta campaña y eso es por lo que te digo, es la confianza que yo me he ganado en este pueblo, siendo el vocero del Departamento de Carreteras por 15 años, siempre dando la cara en los momentos más difíciles, la gran experiencia que tengo y de verdad que yo soy un producto de esta comunidad. Y te puedo decir que en todos los años que voy a ser un servidor público, nadie me puede apuntar el dedo y decirme que yo he hecho algún correcto. La política y las campañas se hacen con dinero, le ha ido muy bien en recaudación, según nos dicen. Sí, claro que sí, se necesita dinero para una campaña, pero yo lo que necesito es el voto y el apoyo del pueblo, que me den la confianza para que me den a mí la oportunidad de ser el primer aguacil en 56 años, o 56 años que no he tenido. En el condado de Miami. Y el compromiso con ello es crear un condado donde la policía va a ser proactiva en combatir el crimen y hacer todos los auxilios para que no haya crimen en esta comunidad. Yo estaremos muy pendientes de la campaña y por supuesto, nuestras cámaras están abiertas para usted y todos los candidatos. Gracias Mario por la oportunidad. Muy amable, seguimos con más, seguimos con más. Aquí se define la política, en Mega TV y su Mega News. Siga con nosotros. Gracias.